hola amores ya estamos aquí otra vez habéis visto la miniatura pues si tenemos una persona vale una bueno oye esto se resiste a que yo os lo enseñe tenemos personal shopper nuevo pues tenemos te encaja yo creo que es un estilo a la otra que no quiero nombrar para no hacer propaganda ni de una ni de otra yo creo que es lo mismo pero bueno con diferentes marcas diferente tipo de empresa y porque luego lo que es el funcionamiento como tal llega a ser lo mismo entonces vamos a abrirla lo único que he hecho ha sido quitar el precinto como hago con la otra vale y para empezar quiero que veáis cómo viene presentado si os lo puedo enseñar sin que se me caiga mira mira a ver aquí yo creo que lo puedo enseñar muy bien pues venir viene presentado prácticamente igual el papelito de seda con su pegatina y su cartita vale y entonces pues vamos a enseñaros lo primero y antes de todo pues sonríe y descubre los luz que tu personal shopper ha preparado para ti pruébatelos y disfruta quédate con lo que te encaja obtén un 25% de descuento si te quedas el pedido completo devolución gratuita invita a tus amigos y aprovechar los 10 euros de descuento en vuestro próximo te encaja tienen facebook tienen instagram o lo dejo todo linkeado ya sabéis abajo incluso el enlace para los 10 euros en el caso que estéis de acuerdo os dejaré también más o menos como bueno para poderos hacer un perfil y tal os dejaré un clip también para que podáis ver el perfil os lo dejo ahora a continuación de acuerdo pues mirar veis mirar ya estamos en la página de te encaja veis que lo pone a ver que te mira un móvil aquí te encaja personal shopper esta sería la página web aquí viene os explica bueno descubre tu estilo cómo funciona primero hablanos de ti recibe cinco prendas y enamorate entonces aquí tendrías para crear tu perfil ves no hay límites trabajamos con más de 300 marcas bueno pues aquí crearíamos nuestro perfil entonces yo en este caso pues mujer y creamos estilo como sueles vestirte veis pues vamos a poner este y siguiente te atreves con vamos a ver me atrevo vamos a poner esto a ver que nos sale no este venga que me gusta y siguiente partes de arriba como te gustaría en holgado recto ajustado y las partes de abajo pues también igual vale vamos a poner voy poniendo todo al azar alguna zona de simular barriga alguna zona de destacar mes indiferente y siguiente entonces cuál es tu forma de cuerpo pues en este caso mi zona de cuerpo es el reloj de arena y daríamos a siguiente qué colores son tus ojos y tu pelo vale mis ojos son color miel y mis pelo es un castaño y siguiente vale la parte superior la parte aquí ya sería tu peso tu talla a tu sujetador vale talla a la parte superior talla parte inferior talla de sujetador la copa de sujetador el peso en kilos pues no sé por qué ahora mismo no me no voy a poner la altura 165 y a ver lo que nos deja sin poner peso ni tallas vale y entonces aquí todas las marcas que quieras entonces aquí en que podemos ayudarte si necesitas a ver que enfoco mejor si necesitas un fondo de armario en este caso si busco nuevas tendencias si tener un personal shopper que decía por mí sin tener que desplazarme así disfrutar mi tiempo libre distinguirme con prendas y marcas exclusivas o estás embarazada aquí le he marcado a todo en qué precio te encaja un vestido y lo mismo entre 30 a 50 60 a 100 100 200 no quiero vestir vestidos camisas camisetas pantalones faldas chaquetas blazer aquí pondrías lo que tú quieras y le daríamos a siguiente y entonces aquí tú podrías colgar fotos vuestras entonces le damos a siguiente puedes dejarnos ver las redes sociales pondríamos las redes sociales y con qué frecuencia querrías uno te encaja sería una vez al mes dos veces al mes una vez cada dos meses y por libre que cuando tú pidieras uno te llegase fecha de tu primer pedido elegirías una nombre apellidos email y guardar perfil es la verdad es que es muy fácil crear un perfil en caja vale y seguimos entonces aquí tenemos la facturita que los precios que veo son más o menos son incluso un poquito más económicos por lo menos en el primer pedido los veo un poquito más económicos pero bueno que luego que nos guste o no nos guste lo que nos viene vale y viene la cartita hola sonia en primer lugar quiero darte la bienvenida a te encaja tu persona soy marina tu personal shopper a partir de ahora estoy a tu disposición para asesorarte y recomendarte los outfits más acordes a tu perfil de estilo no dudes en comentarme cualquier duda o sugerencia en contacto arroba te encaja punto com vale punto número uno que vienen varios puntitos os lo leo empezamos con un look diario ah vale aquí veo que no viene la las tarjetitas estas con los looks pero sí que me explica igual que en la en la carta del otro vale te explica los looks empezamos con un look diario un jeans de veromoda esa marca la conozco un básico que no puede faltar en tu armario además es comodísimo y te sienta genial bueno luego lo iremos viendo todo vale combínalo con una camisa de only su estampado es tendencia esta temporada y además al ser rayas verticales estilizan tu silueta puedo decir que las dos cosas que he leído ya me van a gustar ahora luego es que me valga que me valga o que luego a lo mejor puede yo estoy viendo las rayas y me gustan ese tipo de rayas a lo mejor abro la camisa y digo vale de momento lo que leo me gusta acompaña este conjunto con una blazer que me estoy haciendo dictas a ellas en armonías de armonías perdonar de armonías estoy segura que le darás mucha utilidad esta prenda es esencial en otoño que todavía no tenemos el frío del todo el siguiente punto el siguiente outfit perdón es más atrevido he escogido para ti la falda de only has notado su textura es un guante suave y calentita eso me gusta oye combínala con una con la camisa estampada de veromodas es un top ventas por su diseño y su manga abullonada bien me encantan las mangas abullonadas y nunca me atrevo a cogerme una blusa yo de mangas abullonadas métela por dentro de la falda y tendrás un conjunto diferente y exclusivo espero que te encante la selección que he hecho para ti y la disfrutes hasta pronto hasta tu próximo te encaja un abrazo marina toma gracias comparte tu look te encaja lo mismo de siempre las webs el facebook y tal vale pues vamos a empezar con el primer paquete qué pena quitarle esto hoy no te moriré ni para tirarle oye el papel esto me encanta es papel de seda es como una parte plástica de la otra de seda pero este motivo me encanta si alguien en navidad le viene algún paquete con esto que sepas que lo he aprovechado porque me gusta mucho vale primero hablaba del vaquero el vaquero no recuerdo ahora la talla que he cogido pero por estas alturas ya habréis visto en cómo se creaba el perfil lo que yo creé en su momento supongo que lo habréis visto bien porque todavía no lo he grabado vale es un vaquero skinny a mí me encantan los skin y son los que mejor más cómoda me siento aparentemente es talle medio a mí el talle bajo no me gusta para nada tiene elastano que es elástico eso la verdad es que me gusta un montón y el tono que tiene tengo uno este está entremedia de los dos que tengo que tengo uno muy oscuro y el otro muy claro o sea que este está entremedia de este no tenía ninguno es con cremallera y lo probaremos ahora lo enseguida lo veréis puesto luego la camisa le hace falta una plancha pero bueno como podéis ver es preciosa los bolsillos estos que tiene a mí es que me encanta llevar camisa incluso en invierno me da igual que sea invierno porque te pones un buen abrigo y listo el puño es así más finito porque todas las que tengo yo de camisas camiseras el puño es más anchito tipo como el vestido que llevo que es así anchito y el cuello pues nada camisero de bolsillos es más cortita por delante que por detrás no sé si lo podéis apreciar y tiene la pinzita típica de una camisa camisera atrás pues me gusta la de delante tiene lo que es la botonadura con solapa que no se vean los botones y eso también me gusta mucho de las camisas me fastidian en el momento de ponérmelas tengo que decirlo pero me gusta algo como queda puesto y ahora es todo y por hecho que sí de armonías es la blazer es negra y es muy diferente así no tengo ninguna porque negra tengo un tengo dos es una me la pongo más que otra porque una es de más vestir que la otra pero bueno mirar la manga tiene el puñito este así no tiene agotona duras para ir suelta tiene su bolsillo oye pues es muy mona de estas que se llevan tipo así como caída delante bueno yo le digo caída delante supongo que tendrá algún otro nombre que no sea caída delante y de momento me gusta así y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, quieto! ¡Uy, la falda! Por eso decía lo del tacto. Es como un vellud, pero sin ser... No, como una napa. Sí, es como una napa, ¿no? Sí. Yo diría que sí. A ver si pone la composición. No la sé leer, no la encuentro. ¡Guau! ¿Cuánto hace que yo no lleve una falda así más o menos de esta medida? Es así rosita. Es monísima. Me encanta. Oh, mira, así como con tablas, ¿no? Tiene la parte más central y luego las dos tablitas estas. Gustarme me gusta, ¿eh? Es luego a ver cómo me veo con ella puesta. Y por detrás es igual, es igual completamente. Gustarme me gusta, es a ver luego cómo me veo con ella puesta. ¡Oh, qué bonita esta camisa para la falda en conjunto! ¡Uy! ¡Uy, qué tiene aquí! ¡Uy! Os voy a enseñar primero la espalda. Mirad. Mirad la espalda. ¡Arr! Es cuello Mao. ¡Oh, qué bonita es! La enseño por delante. Por delante es como muy básica. Con su cuello Mao, la manga es abullonada, pero mirad el puño. ¡Es precioso! Sonido de abeja abajo. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita! Es preciosa. Y luego, pues eso, la espalda tiene la abertura esta. Vamos a probarla. ¡Oh, qué bonita! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. No lo voy a decir en cada vídeo, que es que los deberes bien aprendidos. Ahora solo falta la práctica, ¿no? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que abajo os dejo todo linkeado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo enorme! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.